¿Dónde va? Eh, 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 eh Ella no va por las orillas, porque dice que su papá no la deja la cintilla Hay que bailar negro, hay que bailar negro Hay que bailar negro, hay que bailar negro Oye morenita que te vas a quedar sola, que a mi sola traje, que tengo que ir Oye morenita que te vas a quedar sola, que a mi sola traje, que tengo que ir Porque si me marchas tú te vas calora, y cuando regreses te daré un pegado Porque si me marchas tú te vas calora, y cuando regreses te daré un pegado Y entonces, te vas a arrepentir mi vida, te vas a arrepentir mi cielo Te vas a arrepentir mi vida, te vas a arrepentir Oh, ¿dónde vas? De domitila, ¿dónde vas? Pero que mira cómo vas, oh, matón, que de manila, ¿dónde vas? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿dónde vas? De domitila, ¿dónde vas? Pero que mira cómo vas, oh, matón, que de manila, ¿dónde vas? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde vas? De domitila, ¿dónde vas? Pero que mira cómo vas, oh, matón, que de manila, ¿dónde vas? ¿Dónde, dónde, 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 ¡Gracias!